De esta manera iniciamos con las imágenes del incendio que se registró la noche de este viernes en el mercado antiguo Abasto. El incendio consumió la mercadería de un galpón y parte de un vehículo. Pasadas las 21 horas, un aparente cortocircuito, según el relato de los comerciantes, habría generado el fuego. La desesperación se vio en los propietarios de los puestos, quienes paralelo al trabajo de los bomberos, trataban de sofocar las llamas. Porque estaban los cables ahí, de acá de la entrada en el cuaderno, y empezó ahí ya el juego a darle a todo, ¿no? Y no nos dejan entrar porque corremos peligro por el incendio que hay ahí adentro. De que pase todo eso, dice que nos van a dejar entrar. Y entonces ya empezaron a ayudar y la gente también ayudó, colaboró. ¿Qué es el centro de este, señora? Hay librería, hay abarrote, personas heridas no hay, pero sí digamos que hubo daños materiales. Hemos cortado el interruptor para que no corra más la corriente y pueda hacer más incendio. Las demás tienen que estar aquí vecinos, ¿no? Pasaban los minutos y la prioridad para los bomberos era controlar el fuego para que no avance la estación de servicio que colinda con este sector. Son alrededor de 20.000 litros de agua que se han utilizado. Son una cantidad de siete vehículos que han sido intervenidos para poder realizar esta sofocación. Los bomberos de la policía, tras un informe, van a realizar este proceso de investigación para ver cuáles han sido los índices o los principios de este foco primario. Avanzaba la noche y el trabajo era arduo. Treinta bomberos, cinco carros y equipos de primeros auxilios coadyuvaban con esta tarea, ya que había dañado un vehículo y gran parte de la mercadería escolar. De fondo se escuchaban algunas explosiones de garrafas, ya que el fuego llegó al sector de venta de comida. Teníamos el temor de que esto pudiera avanzar hacia la gasolinera que se encuentra colindante. Sin embargo, ya como dije anteriormente, se ha logrado controlar. En este momento se va a proceder con el enfriamiento. Se ha realizado un cordón de seguridad en la zona, objeto de que los comerciantes, los propietarios de los puestos de venta no ingresen en su despreciación por tratar de recuperar sus objetos. Luego de dos horas de trabajo, finalmente el siniestro fue controlado. Pasada la medianoche, en medio del llanto y la preocupación de los comerciantes, que aguardaban en la parte externa del mercado a la espera de la autorización para ingresar y saber cómo están sus puestos.